Villaro Viejo Viva querida De mi vida Yo entregar Villaro Viejo Viva querida De mi vida Yo entregar En ti naciendo Los hijos míos Tu tierra encienda Los muertos míos Villaro Viejo Dejarte nunca Dejarte nunca Nunca jamás Villaro Viejo Dejarte nunca Dejarte nunca Nunca jamás Resolvación Resolvación Música Viejos y solos Hemos quedado Hemos quedado Solar querido Nunca olvidado Villaro Viejo Dejarte nunca Dejarte nunca Nunca jamás Villaro Viejo Dejarte nunca Dejarte nunca Dejarte nunca Nunca jamás Música 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 Música